Toda, toda, sop, 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 sonido norte, oh, mi amigo Benzo Espan, y lo bailamos, lo bailamos, y se la ataca, señoras, que siga la bailata, oh, ah, que bailes a Mari, vamos a Mari. Un saludero para Cantaro, para Aleandro y para Matía, oh, 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 se vino con todos los en esta noche. Oh, el dios, el dios del bandoneón, José Chávez. De tanto arrastraste por los salmones, de tanto enredarte con el cuatrociento Ya fuiste perdiendo el lujo de antes, y los aspesuñas de los animales Te fueron dejando tirador sin fleco, las mil cicatrices que hoy te acompañan Y muestras que la larga vida, tuvo muchas penas y potas alegría Igual que al lecho que llevo adentro Bienvenidos a todos, bienvenidos a la pista del chavo Ha comenzado la fiesta, ha comenzado la alegría Porque está tocando el joven bandereño, su conjunto agro y su conjunto ¡Oh, oh, oh! ¡Sos buenos bailarines! ¡Eh, así se arma la fiesta, señoras y señores! ¡Que se armen, que se armen las boas! ¡Bua! ¡Vamos, cele, vamos, cele! ¡Llévala, llévala! ¡Se vienen las voces del enemigo y se quiere! ¡Que se armen, que se armen, que se armen! ¡Vá, oh, oh! ¡Sí! ¡Hacerte con esa linda, que salía del patriarcal! ¡Por media voz de la canción, caí en trabárselo a plata! ¡Ajá! ¡Y yo acá estaba esperando, la cocana del bailar! Le dije yo, che guayna, yo quiero que me ayude llevando bolsa Y salimos caminar, por el postreito la vaca Cueve a las que llegue el joven, y venimos en el final Que todos los discípulos, hasta que se sepulga Algo salvo de monstruo, un instrumento en el ciudadano ¡Joda! 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 ¡Los chacos, los cabulosos! ¡Joda! 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 ¡Caucho, leña, buena vez! ¡Arte, pasto y ocasión! ¡No me creyes con gritos, que se va a enrogar el control! ¡Caucho, leña, buena vez! ¡Arte, pasto y ocasión! ¡Y que sigan las cosas, que sigan las fiestas! ¡Y enganchamos, señoras y señores! ¡Fueba! 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 ¡Fue A serpiente venenosa que vive siempre arrastrada Ha de vivir condenada por su exil de condoñosa A checaxia chiqueliosa que con ella te copas No te metas al valiente porque es peligroso al diente De la brava y la garra ¡Sopujay! ¡Oh! 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 Y se vea sequeando bailando y la pista ¡Arriba esos corazones! ¡Bailemos! ¡Bailemos! Se vea sequeando bailando con una moroncha en la noche en Chaco amigo Enrique ¡Oh! ¡Ese aquí el querido voz! ¡Ya se viene tu turno papá! ¡Ajá! ¡Y el tesoro mi vida! ¡Uda! ¡Uda! ¡Oh! 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 ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Oバas! Zapatiales chavos, zapatiales Así se baila, así se disfruta el chamomé Joda, 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 joda Toque Facundo, toque Oh, se vino con toda la melodía Facundo, toque Cuando suena la ranchada, el baile de los juríes Ninguno queda sentado, y hasta el viejo más amargado Retosa como el cabrito, para el criollo no hay miseria Baila, chupa y pega un grito Me dedico al Club Comercio, donde trabaja un varón Él donó su profesión, con cariño y despacito Mucho hay que agradecer a Don Julio Morosito ¡Sotrucay! Hola, hola Y se vestió de fiesta, fiesta la sala Y los buenos bailarines van adornando a la fiesta Y los buenos bailarines Sopa, sopa, sopa Jum, jum, jum Punta y saco, punta y saco Está lindo pa' bailar apretadito Llévala, llévala, llévala Ajá Dale la coda, dale Siga, siga Mueva, 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 mueva Y pegale, dice a Cucay Waltercito Droz Mueva, 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 mueva Y el corazón no va a ser con su chave En otro tiempo de tus parajes Dichosas danzas acaroné Eras adorno junto a tus plantas Tus camalotes de flores rosadas Cañada mala laguna, yaigué Cuántas veces se amanecida Un dos hileras llorona, yaigué Y yo asomado en la otra orilla Medio indecisa por la crecida Con mi acordeona Igual te crucé Así se baila, así se baila Arriba Charata Arriba Las Breñas Arriba Cancedo Bienvenido, bienvenidos a todos Mueva Abrazada, abrazada Un poquito más Charito Díaz Mueva Así se baila, compañero Mueva, mueva Chup, 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 chup Y lo baila pechito con pechito Cuando escucho el gato moro Me acuerdo de su saijón Me dorme en esto, entre celancias Casi feliz se lo llamó También a la estancia Santa Fe Que se agregó la tradición Hoy namarga la emoción Al brindar este homenaje Al correntino paisanaje Que era el humilde varón Que vive en el corazón Del bravido paisanaje Y el sapucay del amigo Ezequiel Que hace sentir en la noche Del Chaco Y esta noche me llevo Una chaquella para los ¡Agua de bandera! ¡Así es! Buenas noches, buenas noches Chaco Bienvenidos a todos ustedes Aquí estamos Llegando desde Bandera Santiago Lestero Trayendo la música de Litoral Para que usted baile Lo disfrute Facundo Gros Y su conjunto Recorriendo escenario Trayendo alegría En esta noche Para la familia Del Chavo Día Bienvenidos Muchísimas gracias Por tenernos en cuenta Por traernos A esta hermosa fiesta La verdad que se está poniendo lindo En esta noche fresquita Que está lindo para bailar Toda la noche Y disfrutarlo Facundo Gros Va a seguir poniéndole más melodía Para que usted lo siga bailando Lo siga disfrutando Le vamos a invitar A todos aquellos Que todavía no han bailado Están con ganas De salir a bailar Que salgan a bailar Y lo disfruten El show de Facundo Gros Tienen algunos saluditos Amigo Ezequiel Usted Así es Buenas noches familia Buenas noches amigos A la gente que se ha llegado De distinto lugar A la gente del Charata Para mi amigo Vito Dalque Que anda ahí Y su familia Que han venido A disfrutar la fiesta Al amigo Chino Monge Y a todos En particular A la fiesta A la gente organizadora Al amigo Chavito A toda su familia Que han trabajado Para que esta fiesta Sea de lo mejor Vamos a continuar Con la bailanta Vamos a continuar Con la fiesta Porque los bailarines Son los que están esperando Esta melodía Que salen De este acordeón Y comenzamos Comenzamos A bailar ¡Oh! ¡Alta Iache! ¡Hola! 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 Señoras y señores Suena 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 Facundo Gros ¡Oh! ¡Oh! Muchos años Han pasado De la emoción La perdida Era distinta La vida Hasta que Tu pueblo Llegaba Una guayla Me esperaba Alcantada La tranquila Era una flor Quinceañera Que ganera Y la escalera ¡Oh! ¡Cateado Compañero! Tus huesos La que antes Están Y me recuerdo Que vale Como se muestra Chaqueira Oh, saco, caí del bello el monte Dale, dale, dale la coda, dale la fiesta Mueva, mueva, mueva Arriba chiquita, muevele, muevele Una baila para la gente del sonido norte Así es Que baile, que baile, lo disfrute El show de Pacundo, el joven bandereño Que llena los corazones de alegría Arriba todos, bailemos Mueva, 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 mueva el canasto, mueva el canasto Dale, dale, dale la coda, dale la coda Oh, 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 ay, marines Gente de Buenos Aires Oh, que tiene que decir a la joda Escucha, hop, hop Y el domingo estamos en Pozo Borrado, provincia de Santa Fe ¡Oh, oh, oh, oh! En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujado en la laguna Mandarás mis panegales, aprendí lo que va a echar, pasé la vida cantando Y mi beso voy dejando, donde quema los panales ¡Arriba a todos! Miro al pueblito florido, mi concierto abandonado, decorando mi pasado Yo jamás te olvidaré, mientras vida llevaré, como recuerdo querido Porque el chaco vacío, donde pase mi bien Y que siga, que siga, dale Y así lo baila el paisano de sombrero, bien corridito, bien corridito Y que siga, que siga lo más, dale, dale, dale So, 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 el sonido norte Que lindo se ha puesto la fiesta, bajo el techo del galpón Y Facundo les apateaba, al compás de su acordeón Bienvenidos, bienvenidos a todos Bienvenidos a esta gente linda que están llegando a la fiesta Porque esto recién comienza, señores Hay que te gane un zapocal que se despierta la gallina Dale, dale ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, chamamé, que alegran los corazones! ¡Hueva, hueva, hueva, hueva! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Oh, moroncha de Nero Nacio! ¡Oh, chamamé, bien maceta! En voces quiero empezar Lo que yo supe aguantar En mis horas de tristeza En los pagos de avería Donde rondó mi pobreza El hacha el grito en el monte Fue mi mejor serenata Hoy que la vida maltrata Por eso quiero empezar ¿Cómo me voy a olvidar? Porque ando en un chamamé Mientras toque Facundo Gros A todos recordaré ¡Arriba esos corazones! ¡Coda, coda, coda, coda! ¡Coda, coda, coda, coda! ¡Cala al amigo Darío Sinca y Rosa! ¡Uuuh, ay, 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 ay! Un saludo a todos los nuevos llegaditos A la coda Y al yo de Facundo Gros Que sigue enganchando, que sigue enganchando la coda ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale, 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 dale la coda! ¡Dale la fiesta, señoras y señores! Para la gente de Punta Majiné Para la gente de Punta Majiné ¡Vaya el saludo! ¡Oh, oh, oh, oh! Es parte del amigo José Chávez ¡Arriba, arriba! Hay lazos, tres, dos, de cuatro y de ocho y también de seis Eso manejaba Facundo Bruno antes de su acordeón Para enlazar en la noche no cualquiera es campeón Hay que tener buen cabazo y ser buen vigente Eso merecía Vicente antes de atropezar Y revolando bien en lazos, no se espalda el animal ¡Oh, sapo, cae! ¡Mueva, mueva! ¡Está prohibido bailar sentado, señores y señores! ¡Que comience la fiesta, que siga la alegría! ¡Que siga, que siga la joda! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Que no se note el frío! ¡Papa, papa, 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 ja, ja! ¡Oh! Cuando el arado conmigo allá Aquella tarde yo paseaba Y se solitó en la mirada Se le estaba bien con el amor Pero de pronto su guaynita Se se apodó en mi brazo Cuando sentía el maratazo Cuando lo coja de vos Cuarta, roceta, grito la guaynita Para la mamá de procesar Cuando los sentados con el garoto Pero de pronto se pasa mejor Cuando los sentados con tu cabeza Una mentira y me va a aflojar Cuando el chiquero y el alambra Tiene cuidado disparar Que siga la fiesta Que siga, que siga, que siga, que siga bailando Un poco tarde se sentaba Entreverado el menor ha hecho Entreverado cada cancha Y sabe cómo salir Pero la vieja no abrojaba Así que con la bomba Se quedó la firma de la cancha Cuando los sentados con el garoto Cuando los sentados con el garoto Cuando los sentados con el garoto Pero de pronto se pasa mejor Cuando los sentados con tu cabeza Mi madre pisa y no va a aflojar Cuando el chiquero y el alambra Tiene cuidado disparar Que salgan a bailar los colegas músicos Y el aplauso para los bailarines Muchísimas gracias bailarines Muchísimas gracias Sonido Norte Muchísimas gracias Chavo Muchísimas gracias a todos ustedes Que están difundiendo nuestra música Nuestra alegría El joven bandereño Va a seguir poniéndole alegría A la noche Va a seguir poniéndole más calor Hay muchos que están sentados Sin saber si salimos a bailar O no salimos a bailar Pero está lindo Hay que juntarse Hay que juntar alegría Porque hoy es viernes Y se viene el día de la madre Ezequiel Así es amigo Enrique Bueno Anticipando el día de la madre En esta hermosa fiesta Que tenemos hoy Así que saludamos Al amigo Dario Ceja Al negro Ceja A doña Rosita También a la gente organizadora Del pista Maylin Que vaya saludo De parte de toda la banda Que hace Facundo Groh Así que le hacemos llegar el saludo Así que nosotros vamos a continuar La gente que está llegando Y que quieren disfrutar De la gran fiesta De esta gran bailanta Que ha organizado El amigo Chavo Día En pista latana Señoras y señores y señores Saludamos a todos Nuestros colegas músicos Que van a desfilar Por este escenario Sigamos nosotros Vamos a seguir Disfrutando la melodía Vamos a seguir Con el chamamé Señoras y señores Continúa la banda Continúa Facundo Groh Señores Chapután 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 Querido Ojo Opa Así se baila Menschen Dice Opa 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 Dale 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 La alegría es compartir una noche con amigos Y a mi lado son testigos de mi inspirado sentir Cuando empiezan a venir el fogón se va formando Y hasta se va acelerando el corazón a latir Los guitarreros se entonan con frases y con el relo Y van naciendo de sus dedos un chamamé de mi flor He cantado con amor a mis amigos queridos Ha sentido en sus oídos sincero y conmovedor Al llegar la madrugada entre copas y canciones Se mezclan las emociones con frase y desperatada Y aparece de la nada la primera luz del día Que sincera la policía obliga a la retirada Que pasa, que pasa con los bailarines Donde están los bailarines de mi charco querido Arriba esos corazones ¡Oh, batalla! ¡Dale, dale, dale, la coda! ¡Oh, batalla! ¡Que bailen los músicos! ¡Que bailen la banda de Carlitos Jiménez! ¡Oh, mi amigo Pichín Ponce! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale! ¡Oh, de donde enamorás esta noche! ¡No te enamoraron mal José Chávez! ¡Que suene ese bajo Dani! ¡Que suene! ¡Vamos, vamos! ¡Fuego! 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 ¡Otra vuelta que llevo a mi casa! Si algún antepasado circula por mi mente En la sangre permitido del indio montará Si parece que un grito me llama a las guarañas Y me puse a las trabas cuchillas montañeras del carpincho orín Me siento correntino con alma entre rianas En mi vida en dos razas, charúa y guaraní Y que baile el amigo chino ¡Vamos, vamos, vamos! Que lo baile, que lo baile mi amigo el de Paz La gente del sonido norte ¡Otra vuelta, otra vuelta! Y se me hace que lo veo el amigo chino bailando ¡Otra vuelta! Lo encontré en un descampado donde había una tapera Le puse lazo a las guampas y no perdé las orejas ¡Cuánta alegría sentí cuando lo tenía a mano! Pa' descubrir que el vacuno había sido un orejano Y vengo llegando al rancho tratando de no hacer ruido Al trote viene la cincha como tirado del hocico Si por traer un orejano para nadie es un delito Y arriba en el saco baila mi querido ¡Baila, baila, 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 morocha! ¡Dale, dale! ¡Y ahí a la rampa el pasito! ¡Ahí a la rampa el pasito! ¡Mueve, chiquita! ¡Mueve, chiquita! ¡Ahí está, ahí está el queso de ese arnatón! ¡Y estaba comiendo jabón eso! ¡Oh, a la, ya, ya! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Oh, a la, ya! ¡Ale, dale, blu! ¡Oh, Facundo, blu! ¡Así se baila, así se baila, aquí está la cana! ¡Y en la fiesta del amigo se abodea! ¡Otra vuelta, otra vuelta! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, destino de esa liguana! ¡Estaba rodeada de gusto! ¡Esa! ¡Aguante el sonido norte, papá! ¡Ola, ola! ¡Oh, guay, estudo! ¡Ola! ¡Esa! ¡Che, che, che! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Mueva, chupita, mueva! ¡Sacuda! ¡Sacuda lo que tienes! ¡Esa! ¡Eso, jo, jo, jo! ¡Zo, zo, zo, zo! ¡Sonido norte! ¡Llévala, llévala! ¡Esa, guay! ¡Ahí, ya, va! ¡Qué le hace que no le lego a nadie! ¡José Chávez! ¡Ola, alé! Recuerdo fue la zona que bailamos chamabé Cuando tocó Pacundo despacito te apretaba Y del rocío te tapaba con mi viejo poncho sorón El tiempo me llevó lejos tu mente me olvidó Pero yo siempre te conservo mi viejo poncho sorón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, hola! ¡Arriba sus corazones! ¡Para los zapatos de Cartincho! ¡A la gente en Paraguayas! ¡Buenas, buenas, mi vida! ¡No se me están animando los bailarines! ¡Eche a marcar el pasito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Impresionante! ¡Sos, sos, 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 sos! ¡Sonido Norte!